Laura Esteche, triple campeona, nunca una mujer había conseguido este logro, decínosle tu reflexión, ¿cómo crees que fue la pelea? La verdad, estoy muy contenta, la verdad se lo dio, misma trabajando con mi entrego, maravilla, 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 la verdad, se me dio todo, estoy súper contenta, gracias a los chicos del gimnasio, de mi gimnasio que me vinieron a hacer la guante, gracias a los chicos de Chocarita, a mi amiga, a mi cuñado, al abuelo de mi cuñado que me hace la guante, la verdad, muy contenta. ¿Cuál fue la clave de tu vispera? Yo te tenía dos puntos arriba, 96-94, para mí el fallo fue largo, pero seguro ganaste. Sí, la verdad que el primer round me costó, me entré fría, digamos, después la pude manejar, bueno, entraron muchos goleados. Los goleados de derecha son tu mano preferida. Esa, entraron bien, para todo el gancho abajo que veníamos practicando, pero bueno, se dio y re contenta, la verdad. Muy bien. No lo puedo creer. Bueno, tres títulos. Tres títulos. Tenés otra muchacha que tiene el otro, que estuvo acá presente, ¿no es cierto? Que es la chica de San Fernando, digamos, del Tigre, ¿no? La verdad. ¿Tenés intención? ¿Te gustaría poder hacer una pelá con ella? Tengo tres, porque no cuatro. Bien. Estoy con todo, aguanto y chagadita, vamos a la guerra, la verdad que vinimos a entrenar y quiero demostrarle a todos que soy la número uno y vivo para esto y soy para esto. ¿Dónde estuvo la clave de tu triunfo? ¿Y qué hiciste distinto respecto de la pelea que te había ganado Celeste Peralta? El fallo mayoritario, una pelea bastante ajustada. La verdad que la pelea anterior estuve muy ciega de querer arrancarle la cabeza, estaba confiada de mi pegada y la verdad no sirvió y ahora estuve súper tranquila, estuve en la confianza de mi entrenador, que fue la primera vez que estuvo con el Chino Maidana, la verdad, el apoyo de Eugenio López que me ayudó, el apoyo de Macarena de Derejma que también me ayudó. Fui hasta a La Flora a guantear con Marisa Núñez. Estuve trabajando con Karen Carabajal. Fuimos a todos lados, a todos lados para hacer un buen sparring, la verdad que de 10 las chicas la verdad que me recibió y bueno, ahora contenta a casa de disfrutar con la familia. La última, 2017 donde la verá a Ana Lábrez Techo, una joven boxeora pero con tanto roce que ha peleado con un montón de campeones mundiales y hoy puede disfrutar de tres títulos. ¿Qué viene para Ana Lábrez Techo? Ojalá que se pueda hacer en la cancha de Chagarita, con el apoyo de Rubén Slaima que me ayudó en esta, a Sergio Massa que también me está ayudando, la verdad contenta y ojalá ojalá que se pueda dar más pelea y demostrarles a Rivero, a los promotores, a todo que ellos en el mundo. Gracias por todo, por la atención.